El construir un fondo de emergencias es un paso fundamental para que nosotros podamos mejorar nuestra posición financiera y además podamos tener la capacidad de solventar cualquier evento desafortunado y completamente fuera de nuestro control sin que nos esté afectando económicamente. Pero lamentablemente la inflación en México y prácticamente todo el mundo está incrementando de una manera muy muy acelerada por distintos eventos y problemas macroeconómicos que estamos viendo. Y la solución a este problema es poner a trabajar tu fondo de emergencias en instrumentos financieros que tengan liquidez inmediata y disponibilidad diaria y de esa manera nuestro dinero no pierda poder adquisitivo. Así que en este video quiero compartirles las que yo considero son las mejores cuentas a la vista en donde nosotros podemos estar metiendo nuestro dinero en ellas y así generar buenos rendimientos y que nuestro dinero no pierda valor con el tiempo. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Y seamos completamente honestos, la mayoría de los bancos tradicionales aquí en México no nos están proporcionando buenos productos financieros para que nosotros estemos preservando el valor de nuestro dinero y mucho menos que nos estén ofreciendo buenos rendimientos anuales y de esa manera nuestro patrimonio está creciendo a lo largo de los años. Es por eso que nosotros personalmente debemos de gestionar por completo nuestro dinero buscando el mayor beneficio posible pero también sin llegar a comprometerlo de una manera innecesaria. Pero la buena noticia es que en México cada vez existen más y más y más productos financieros que sí están pensando completamente en el cliente, donde están ofreciendo excelentes rendimientos a largo plazo de manera anualizada y nosotros podemos tomar ventajas de ellos. Y lo mejor de todo es que con tan solo 100 pesos nosotros podemos estar adquiriendo estos productos y estos activos financieros sin que te cobren un solo centavo de comisiones y que estén completamente regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Así que pasemos directamente a la primera cuenta a la vista que yo considero es excelente para que nosotros podamos estar invirtiendo nuestro fondo de emergencias. Y esta cuenta a la vista es utilizando el activo financiero Bondia en la plataforma de CETES Directo. Bondia es un fondo de inversión con liquidez diaria que se compone principalmente de instrumentos de deuda y bonos gubernamentales operado por Nacional Financiera. Y podemos adquirir Bondia utilizando la plataforma de CETES Directo. Esta plataforma es una de las más populares debido a que nos está proporcionando un nivel de seguridad muy importante ya que está principalmente invirtiendo en instrumentos de deuda y bonos gubernamentales. Esto quiere decir que tú técnicamente le vas a estar prestando dinero al gobierno federal y tú vas a tener la promesa completa de la economía mexicana para que te regresen tu capital original más los intereses. Es por eso que esta plataforma de CETES Directo y la mayoría de estos instrumentos financieros son considerados como los activos más seguros de todo México. Y la mayor ventaja que tiene Bondia a comparación de otros instrumentos en esta plataforma como CETES o los Udibonos es que Bondia tiene una liquidez inmediata. Esto quiere decir que tienes disponibilidad diaria y no tienes ciertas restricciones de plazos de tiempo. Esto quiere decir que no estás completamente atado a estos tiempos de maduración de esos instrumentos financieros para que tú puedas estar obteniendo rendimientos de una manera diaria. Y el rendimiento anual al día de hoy de Bondia es de aproximadamente 5.31% de manera anualizada. Y su rendimiento promedio anual ha sido de 5.49%. Su tasa de rendimiento es variable y depende por completo de las fluctuaciones de los ajustes que Banxico está haciendo en la tasa de referencia dentro del país de México para ya sea intentar estimular la economía o intentar frenarla. Pero esto no quiere decir que esta tasa de rendimiento variable sea demasiado variable o exista muchísima volatilidad, ya que depende por completo de las condiciones económicas de México. Así que lo interesante de Bondia es que nosotros podemos tener liquidez inmediata, disponibilidad diaria, pero bajo ciertas condiciones y restricciones, ya que nosotros solamente podemos disponer de nuestro efectivo durante días hábiles, o sea, de lunes a viernes, hasta la 1 de la tarde. Si nosotros generamos una orden de retiro posterior a la 1 de la tarde, nuestro dinero se va a ver reflejado completamente en nuestra cuenta bancaria un día hábil posterior. La segunda cuenta a la vista que quiero compartirles en este video es la cuenta de Smart Cash de GBM+. Esta cuenta es uno de los muchos instrumentos y productos financieros que la plataforma de GBM+, uno de los brokers más importantes en todo México, está ofreciendo en este momento. Y Smart Cash es una cuenta inteligente con liquidez y disponibilidad casi inmediata, por lo que nosotros podemos tener acceso a nuestro dinero de una manera muy, muy sencilla y rápida. Así que nosotros simplemente desde una cuenta bancaria podemos fondear nuestra cuenta de Smart Cash de una manera inmediata, recibir el dinero y nosotros vamos a estar generando rendimientos de una manera diaria también. Y además de ello, Smart Cash funciona como una cuenta puente. Entonces nosotros podemos estar transfiriendo de una manera inmediata nuestro dinero que está en Smart Cash a las otras estrategias de inversión de GBM+, por ejemplo, a Wealth Management o a la estrategia de Trading, en donde nosotros pudiéramos tener acceso a muchos fondos de inversión y además pudiéramos tener exposición directa a instrumentos que están cotizando en la bolsa de valores, como acciones, ETFs y fibras. Y de esa manera nosotros pudiéramos estar construyendo un portafolio mucho más diversificado, mucho más sofisticado e incrementar nuestros rendimientos a lo largo de mucho tiempo. La tasa de rendimiento anual de Smart Cash en este momento es de 5.5% y ha estado incrementando conforme se vaya ajustando esa tasa de referencia de Banxico, por lo que si esta empieza a incrementar de una manera considerable en los siguientes meses o en los siguientes años, Smart Cash también se va a estar beneficiando. Pero lamentablemente también aquí tenemos restricciones de horario para que nosotros podamos disponer de nuestro efectivo, ya que solamente podemos disponer de él cuando sean días completamente hábiles, o sea de lunes a viernes, horarios de 7.30 de la mañana hasta 1 de la tarde. Y si nosotros hacemos órdenes de retiro fuera de los días hábiles o fuera del horario de operaciones, nosotros vamos a tener nuestro dinero disponible hasta el siguiente día hábil. Y si tú tienes mucho más interés de abrir una cuenta en GBM Plus para tener los grandes beneficios de Smart Cash, pero además de eso poder tener la facilidad de invertir en otros instrumentos financieros que estén cotizando en la bolsa de valores, tú puedes considerar abrir tu cuenta en GBM Plus con tan solo 100 pesos, utilizando este código de referido que va a estar apareciendo aquí en tu pantalla, y te van a estar regalando una acción completamente gratis con un valor de entre 200 hasta 350 pesos, a la hora de fondear tu cuenta con tan solo 100 pesos. La siguiente cuenta a la vista que quiero compartirles es la cuenta a la vista de Supertazas. Durante los últimos años, las OFIPO se han convertido en una de las mejores plataformas financieras para que nosotros podamos estar invirtiendo nuestro dinero de una manera muy, muy segura, ya que estas OFIPO están completamente reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y además tienen excelentes beneficios fiscales, ya que tus inversiones van a estar completamente exentas de impuestos hasta 5 UMAS, o el equivalente en pesos de 175,505 pesos. Y además de ello, también cuentas con el seguro ProSofipo en donde está tu dinero completamente protegido hasta 25,000 UDIs o el equivalente en pesos de mexicanos de 180,187 pesos. El rendimiento anual que la cuenta a la vista de Supertazas se está ofreciendo en este momento es de 5.90%, por lo que puede ser incluso mucho más atractivo que Bondia o que la cuenta Smart Cash en GBM Plus, pero hay que considerar aquí que existen muchas mayores restricciones en cuanto a tu monto asegurado, por lo que no sería tan recomendable invertir un monto mayor al seguro ProSofipo, ya que nuestro dinero estuviera en mucho mayor riesgo. Y lamentablemente la cuenta a la vista de Supertazas tiene aún más restricciones cuando se trata de disponer de nuestro efectivo en nuestra cuenta bancaria o retirar nuestro dinero de esta plataforma, ya que solamente lo podemos hacer durante días hábiles hasta la 1 de la tarde y en la mayoría de las ocasiones nosotros vamos a estar viendo reflejado nuestro dinero en nuestra cuenta bancaria hasta el siguiente día hábil. Así que hay que considerar esto de una manera muy, muy importante. Y finalmente la última cuenta a la vista que quiero compartirles en este video es la cuenta de ahorro de HeyBanco. Definitivamente HeyBanco se ha convertido en uno de los bancos más populares y más interesantes para que nosotros pongamos ahí nuestro dinero en todo México a lo largo de los últimos años, ya que están ofreciendo muchísimos productos financieros que se pueden estar adecuando a cualquier tipo de perfil de inversionista. Tenemos las cuentas de ahorro, cuentas de inversión en pagares bancarios, podemos incluso estar invirtiendo en fondos de inversión que estén cotizando en la bolsa de valores. También tenemos acceso a invertir en acciones individuales y además tenemos otros productos financieros como las tarjetas de crédito e incluso seguros. Así que definitivamente HeyBanco tiene un ecosistema completo para que cada uno de nosotros podamos estar utilizando cualquier tipo de productos que ellos estén ofreciendo y así cumplir nuestras metas a muy largo plazo. La cuenta de ahorro de HeyBanco en este momento está ofreciendo un rendimiento anual de un 4%. También una gran ventaja que tiene esta cuenta de ahorro es que todo el dinero que esté en esta cuenta de ahorro específicamente va a tener ese gran beneficio fiscal al igual que las Ofipos, ya que nuestro dinero va a estar completamente libre de impuestos hasta 5 U más anualizadas o equivalente en pesos mexicanos de $175,505. Y además de ello, al ser HeyBanco, un banco completamente regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores cuenta con el seguro del IPAB, en donde nuestro dinero va a estar completamente protegido hasta un total de $400,000 UDIS o el equivalente en pesos mexicanos de $2,8 millones de pesos. Pero creo que lo más atractivo que tiene esta cuenta de ahorro es probablemente la disponibilidad que tiene a comparación de todas las otras cuentas a la vista que estuvimos viendo, ya que al ser como un banco completamente tradicional, nosotros podemos tener acceso a nuestro dinero de una manera completamente inmediata y cualquier día de la semana. No existen restricciones de días hábiles, no existen restricciones de horarios, por lo que nosotros podemos tener acceso completo a nuestro dinero de una manera inmediata y prácticamente en cualquier momento. Así que definitivamente este es uno de los mayores atractivos que HeyBanco tiene, pero a diferencia de los otros, probablemente este rendimiento de un 4% anual no sea tan atractivo como los demás. Y es por eso la importancia de siempre estar considerando cuál de estas cuentas a la vista se está adecuando a nuestro perfil de inversionista. Y esto tampoco no quiere decir que solamente invirtamos en una sola, ya que podemos estar dividiendo nuestro fondo de emergencias o nuestro dinero que nosotros queremos tener listo para cualquier imprevisto en diferentes instrumentos y vehículos de inversión. Y de esa manera nosotros podemos estar solventando cualquier problema que podamos tener a lo largo de nuestra vida. Pero además de eso, también estas pueden estar satisfaciendo nuestras necesidades financieras en cualquier momento. Así que definitivamente tener una combinación de todas estas cuentas a la vista puede ser la mejor estrategia que nosotros podamos estar tomando para que nuestro fondo de emergencias esté lo más líquido posible, pero también estemos obteniendo los mejores rendimientos posibles a lo largo de nuestra vida y a lo largo de mucho tiempo para que nuestro dinero empiece a crecer de una manera considerable. Así que espero que estas cuentas a la vista y este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.